Acá, por el principio, ustedes ya a esta altura del año, más o menos tendrían que decir para qué sirve la puesta a tierra. ¿Ya vieron con Pablo la puesta a tierra, la parte teórica o no? No, no, está bien. Van a ver que lo que van a ver con Pablo seguramente es muy similar a este práctico. Incluso la mayoría de los conceptos también están acá, o sea que es lo mismo. Van a ver prácticamente lo mismo, digamos nada más que acá con números. Pero bueno, ¿para qué hacemos la puesta a tierra? Eso ya, de instalaciones ya lo saben. ¿Cuál es el objetivo de hacer una puesta a tierra? Hay que potencializar toda la instalación, o sea que esté todo en el mismo potencial. Sí, y ¿para qué? Dar una referencia, digamos, dar una referencia. Sí, pero ¿cuáles son los dos objetivos? También lo ven en sistema de potencia. Dos objetivos fundamentales. ¿Y la corriente falla en la enala? ¿Seguridad? Bien, ya dijeron las dos, entre todos dijeron las dos, básicamente. Derivar a tierra las corrientes falla, y por otra parte, la seguridad de las personas. Entonces, ¿cómo les solíamos llamar, o cómo se imaginan que le podemos llamar a los dos tipos de tierra que deberíamos tener? ¿De servicio y de seguridad? Sí, de servicio y de protección, o seguridad, es lo mismo. ¿La de servicio, para qué es? Para las corrientes de fuga, de falla. ¿De qué equipos, por ejemplo? ¿De los descargadores? Descargadores, sí. ¿Y qué más? Transformador. ¿Qué del transformador va a tierra? Autro. Centro de estrellas. Autro. Exactamente. Bueno, entonces, por una gran parte, los descargadores, por otra gran parte, centro de estrellas transformadores. Y después, por ejemplo, ¿la cuba va a tierra o no? Sí, tiene protección de cuba, sí. Sí, pero... Sí. Bien. Y, o sea, básicamente, ¿para qué ponemos la cuba a tierra? Como protección de las personas, digamos. Esa sería parte de la tierra de protección, no de servicio, digamos. ¿Cierto? Como así también ponemos a tierra todo elemento metálico no sometido a tensión. Regla fundamental y de oro, y grábensela, porque lo va a servir para el resto de la vida. Todo elemento no sometido a tensión tiene que estar puesto a tierra. ¿Estamos? Sí. Fundamental. Bueno, entonces, básicamente, si arrancamos por la introducción, básicamente van a ver que acá dice más o menos lo mismo de lo que estuvimos conversando. Está constituida, ¿por qué? ¿De qué hacemos la valla puesta a tierra? Cable de cobre y jabalina. Cable de cobre y jabalina, tal cual. Entonces, conductores de sistemas de electrodos, desnudos, interconectados, dispuestos en forma tanto horizontal como vertical. Horizontal, cable de cobre, como dijo Marco, vertical, jabalina. Creando una superficie equipotencial, lo dijeron ustedes hace un rato también, para todos los dispositivos eléctricos y estructuras metálicas dispuestas en la estación. Los objetivos, básicamente, son dos, crear un circuito de descarga a tierra de corriente producida por el efecto de la operación normal o de falla. Y asegurar la integridad física de las personas. Entonces, básicamente, ustedes ya dijeron, los objetivos de la puesta a tierra los tienen claros. Existen dos circuitos de puesta a tierra, que es lo que acabamos de hablar, tierra de protección y tierra de servicio. En lo que es protección, la puesta a tierra de todos los elementos metálicos no sometidos a tensión, que accidentalmente pueden quedar a potencial, ejemplo, carcasa de tráfago, gabinete, tableros, celdas, puertas, portones, ventanas, cerco, perimetral de la estación, etc. Básicamente, todo elemento metálico no sometido a tensión, tiene que estar puesta a tierra por seguridad. Y después tenemos la tierra de servicio, que está dedicada a los dispositivos que intencionalmente ponemos a tierra. Como dijeron bien ustedes, descargadores sobre tensión, seccionadores de puesta a tierra, nadie lo nombró, neutros de transformadores, etc. ¿Cuál es la norma base para este cálculo? Es la IEEE 80-2013, que yo se las voy a dejar en el Moodle. Es un libro, porque básicamente es un libro. Está todo en inglés. Y este práctico yo lo hice en base a esta norma, traduciendo esto. Así que, con mi pésimo inglés, está mal que mal traducido. Así que, acá tienen toda la norma, que como verán, tiene, no sé cuántas páginas tiene, pero es muy larga. A los que probaron inglés ahí recién, que nombraron. Pero bueno, o sea, básicamente, el práctico está hecho en base a esta norma, o sea que el práctico sigue esta norma. No deberían tener por qué recurrir a la norma, salvo que tengan alguna duda. Pero en este caso, ya van a ver más adelante, cuando analicemos las ecuaciones, está direccionada directamente a qué punto de la IEEE tienen que ir para encontrar esa fórmula. ¿La tensión de paso también es para, o sea, la puesta de tierra también frena la tensión de paso, digamos, en las estaciones? Claro, nosotros ahora, en este cálculo, este cálculo es un cálculo nuevo, digamos, novedoso, o novedoso distinto del que se hacía anteriormente. Anteriormente, si ustedes miran la norma de EPEC, que está totalmente desactualizada, que incluso ni EPEC mismo la usa, esa es la realidad, definía directamente esa acción mínima del conductor y hacía algún cálculo con respecto a tensión de paso y contacto, y no más que eso. Hoy en día, incluso EPEC también ya ha mudado a este cálculo con IEEE 80-2013, por lo tanto, la norma quedó desactualizada. Por eso ni siquiera la referencia en este trabajo práctico, porque ya no es de aplicación, digamos. Si bien, en definitiva, quieran o no, si ustedes cuando terminen el cálculo con respecto a esta norma y van a verificar la sección de conductor que les da que tienen que enterrar con respecto al ETE 1003, seguramente, perdón, ETE 1003 no, no me acuerdo cuál es el número del EPEC que referencia puesta a tierra, van a ver que cumple igual. Pero, en definitiva, la metodología de cálculo es esta. En este cálculo, nosotros lo que vamos a hacer es calcular tensión de paso y de contacto y otras tensiones más, como el potencial máximo, este que nombro acá abajo, tensión de paso y de contacto, tensión de cuadrícula, etc. Y vamos a comparar los valores. De acuerdo a las comparaciones, vamos a ver si la tierra cumple condiciones de seguridad necesarias y suficientes para poder terminar el cálculo. Y si no, bueno, van a ver, un poquito más adelante, que hay un procedimiento de cálculo que es este mismo cuadro. Este cuadro ustedes lo van a tener en el teórico también, probablemente, capaz que esté en inglés, porque incluso este cuadro tiene inglés en la norma. Probablemente tengan distintos subíndices acá, pero los conceptos son los mismos, digamos. O sea, con respecto al teórico van a ver que los conceptos son los mismos de los que vamos a calcular. Este es el procedimiento de cómo la IEEE calcula si la tierra cumple condiciones de seguridad necesarias y suficientes. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, ya lo vemos después en un ratito. ¿Dónde estamos? Por acá arriba. Bueno, entonces tenemos un par de definiciones. La primera es potencial máximo de tierra, GPR, le llama la norma, que es la máxima elevación de potencia en la red, en una estación, con respecto a un punto distante que se asume con que está a potencial de tierra remoto, decía cero. Es la tierra de referencia. Es igual el producto de la corriente de la cuadrícula por la resistencia de la cuadrícula. Cuadrícula, ¿qué le llamamos? La malla, ¿no es cierto? Toda malla está compuesta de cuadrículas adentro. Son conductores puestos en napa horizontal, digamos, con uniones en los cruces, digamos, como se ve acá en la imagen. En todos los cruces van soldados, con dos tipos de soldadura distinta. El método viejo suponía soldadura cuproluminotérmica, no sé si alguna de las antes la sintieron nombrar. Era lo que se usaba anteriormente, la soldadura cuproluminotérmica. No quiere decir que hoy en día no se use, se sigue usando. Pero hay otro método más fácil y efectivo, que es la soldadura en frío, o soldadura por compresión, se le llama. Que básicamente quedes con una pinza de unas cuantas toneladas, y un morceto de compresión tipo C, se hace la unión de los conductores, digamos. La clave del éxito, según los inspectores, Gera quizá tenga experiencia en esto, es intentar siempre usar pinza y morceto de la misma marca. O por lo menos así son las experiencias que hay en EPEC, de que cuando mezclas pinza y morceto de distintas marcas, a lo mejor suele fallar. Yo, lamentablemente, en el laboratorio allá de la Facu, hay un par de muestras de uniones en frío, mal hechas, cortadas con una sierra, para que se vea cómo queda aire en el medio de la soldadura, digamos, o de la compresión. Pero bueno, en este momento no las tengo, porque están en la Facu. Pero en algún momento, si algún día nos encontramos en la Facu, las podemos ver. Las tenía guardadas, José. Quién sabe ahora dónde están, pero bueno. ¿Sabe alguna marca, sí, que se utilice mucho acá en Argentina? Y acá en Córdoba es muy popular Metal C. No es de la mejor calidad que hay, pero bueno, es una de las marcas que se usa. ¿Qué otra marca puede tener? Fisterl seguramente tiene. Y no conozco muchas más marcas, digamos, de este tipo de materiales. Pero acá en Córdoba el referente de todo lo que es herrajería y morcetería es Metal C, digamos. ¿Henrock no tiene? ¿Cómo? ¿Henrock no tiene como una línea de...? No, no te sabría decir porque no la conozco la marca. Sinceramente no la conozco. No, era para googlear y sabemos menos cuándo sale. Sí, no, y de precio no, no tengo idea. La verdad, como ustedes ya saben, yo no me dedico a esto en mi vida profesional, no son materiales de uso normal para mí, así que no conozco de precio en lo absoluto tampoco. Bueno, después seguimos con tensión de paso. Ya tensión de paso saben lo que es, lo vieron en instalación eléctrica el año pasado. En lo que tensión de paso es la diferencia potencial que aparece en la superficie que experimenta una persona cuando con sus pies a una distancia de un metro sin tocar ninguna estructura puesta a tierra. Básicamente es la distancia que tenemos entre los pies en una distancia de un metro. Tensión de contacto, también ya lo conocen. Diferencia potencial entre un punto de la superficie sobre el que se encuentra parada una persona, ya ahí no con los pies abiertos, sino parado, y el de una estructura que está puesta a tierra que la persona está tocando con las manos, en este caso. Tensión de cuadrícula, le vamos a llamar a la máxima tensión de contacto que puede encontrar, que se puede encontrar dentro de una cuadrícula en la red. Tensión de transferencia, esto es un caso particular. La tensión de transferencia se refiere a cuando un objeto que haya en una estación transformadora puede quedar sometido a tensión accidentalmente. Supóngase que se cae un fierro y queda sometido a tensión que no debería estar sometido a potencial. Bueno, entonces a eso le llama a lo que es tensión de transferencia, se refiere a transferencia porque es algo que no debería estar a potencial, y sin embargo accidentalmente queda a potencial. ¿Qué recomienda en estos casos? Tratar de aislar eléctricamente los objetos que pueden estar susceptibles a ser puestos en tensión accidentalmente, de forma que no sean accesibles a operador o público en general. Y por último tenemos esta una incorporación que aparece en la IEEE 80-2013, en la versión anterior no existía, que es la tensión contacto metal-metal, que básicamente es la diferencia potencial entre dos estructuras, objetos metálicos conectados a tierra, que aparece el tocar con las manos, ambos objetos o con la mano y un pie. Este parámetro no es usual en estaciones convencionales. ¿Por qué? Ahí les pregunto a ustedes. O sea, ¿por qué no es usual encontrar la tensión contacto metal-metal en estaciones convencionales? Pero sí puede ser usual en estaciones CIS. Claro, porque o sea, nosotros en estaciones convencionales ustedes vieron que las distancias son muy grandes entre aparatas mentas. Supónganse que ustedes quieren tocar la base de un interruptor y la base de un TI. Si pueden, no te dan las manos, porque están separados tres metros uno de otro, o dos metros, no sé, depende de la estación. ¿Me explico? O sea, la estructura, la base que soporta el interruptor y la base que soporta el TI, están distanciados, en una gran distancia, en una estación convencional. Entonces, sería muy difícil que ustedes toquen dos metales distintos en una estación convencional aérea. En cambio, en una G, sí, es muy normal. Fíjense esto, este dibujito. Ahí ven perfectamente cómo podemos tocar dos estructuras que están puestas a tierra, cuando en realidad en una estación convencional no es posible o no es tan práctico, digamos, no es tan factible. Por la característica misma de la... Por la característica misma de la estación. En cambio, en una G, sí, acá perfectamente, ustedes vieron cuando fuimos a la calazante, tocar dos campos con las dos manos no es totalmente factible, porque los espacios son muy reducidos. Entonces, bueno, esta tensión que les llama tensión de contacto metal a metal, se refiere justamente, o está muy pensada, ya para las nuevas estaciones G, por eso aparece en el 2013 recién este concepto, pese a que existen G desde mucho antes, el concepto aparece en la versión 2013 de la norma. La versión 2000 no existía, porque yo tengo las dos, y las busqué, y este concepto no estaba en la versión 2000. Bueno, entonces, hablemos de condiciones de peligro, básicamente en condiciones de falla, cuando nosotros tenemos una falla, la corriente de descarga a tierra va a producir un gran interpotencial dentro y alrededor de la estación. Y ustedes acá pueden ver en la figura el efecto de la descarga a tierra en una estación que tiene una malla de puesta a tierra rectangular, en suelo homogéneo, digamos, cómo se va repartiendo el gradiente potencial. Lo mismo en esta imagen en 3D, ven cómo sube el potencial con respecto a tierra. Por supuesto que los puntos es donde tiene el nivel cero, digamos, de referencia. Si no se toman las debidas precauciones en el diseño, los gradientes de potencial máximo a lo largo de la superficie de tierra pueden ser de magnitud suficiente durante condiciones de falla para poner en peligro a una persona en la zona. Por eso es que este cálculo que nosotros hacemos es muy importante porque es la seguridad de la persona. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta que es lo primero, si bien nosotros lo estamos calculando a posterior del esquema unifilar, ¿por qué ustedes se imaginan que lo hacemos a posterior del esquema unifilar? Porque, a ver, vamos a la práctica, o mírenlo desde el punto de vista de la práctica. La puesta a tierra en el orden de la obra, ¿cuándo se hace? Los primeros que se hacen. Al principio, ¿qué es lo primero que se hace? No es lo primero, en realidad. Lo primero es el movimiento a suelo para emparejar el terreno, etcétera, etcétera. Lo segundo que se hace es hacer la excavación para poner la puesta a tierra. O sea que, en definitiva, la puesta a tierra es lo primero que vamos a construir. Pero, sin embargo, no es lo primero que vamos a calcular. ¿Y por qué? ¿Por qué se imaginan que no es lo primero que vamos a calcular? ¿Por qué nosotros vimos, antes de esto, el esquema unifilar y planta y corte? ¿Y por el tema de las distancias que tenemos que tener? Exactamente. Tenemos que saber la disposición de los equipos. Exactamente. Tenemos que tenerlos dispuestos los equipos para saber dónde vamos a poner jabalinas adicionales a propósito, porque, por ejemplo, tengamos un descargador. Tenemos que tener ya el diseño preliminar de la malla. Por lo tanto, esto es un método de verificación. No es un cálculo en sí. O sea, nosotros acá no vamos a calcular. Los cables que vinculan a los elementos con la malla, inclusive, digamos. Exactamente. Por lo tanto, esto es un método iterativo de verificación. Nosotros, en base al diseño o al prediseño que tenemos del esquema unifilar y planta y corte, vamos a calcular o estimar una malla de puesta a tierra, vamos a seleccionar un conductor y con esto vamos a verificar si cumple las condiciones de seguridad y suficientes. Si no las cumple, vamos a tener que rediseñar de vuelta la malla. A ver, por ejemplo, en vez de hacer cuadrícula de 10 por 10, saltaremos cuadrícula de 8 por 8, 5 por 5, lo que sea necesario. Entonces, ¿qué es iterativo? Primero se propone el modelo, se hacen los cálculos, si verifica, queda, si no verifica, se hace de vuelta. Que es más o menos lo que vamos a ver en el gráfico que les muestro hace un rato del diagrama de flujo de cómo se va a calcular. Bueno, características del terreno. Por supuesto que para poder hacer el cálculo de la malla de puesta a tierra nosotros tenemos que saber de qué tipo de suelo estamos hablando. Por lo tanto, hay que contratar, en este caso, a alguien que nos haga un estudio geoeléctrico. Básicamente, ¿para qué? Para saber la resistividad del terreno y cuáles son las características humedad del terreno, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacer una tierra en la zona donde yo trabajo en Córdoba, en Carlos Pá, Cabalango, Tanti, que el suelo ustedes conocen es mucha piedra. O sea, creo que todos fueron a alguna vuelta a algún verano en algún río, Cabalango es piedra. Es todo piedra. Entonces, hacer una puesta a tierra y lograr un valor aceptable de una puesta a tierra. Estoy hablando, le estoy hablando de hacer una puesta a tierra para una subestación transformadora, ¿no? Para poner un transformador en un barrio es todo un tema. No es para nada sencillo conseguir una tierra dentro de los 5 Ohm. Es un milagro hacer una tierra de 5 Ohm en la zona donde yo estoy. por lo tanto si ustedes algún día van y se ponen a medirme alguna subestación van a ver que ninguna cumple porque la verdad es muy difícil de lograr. Por más que enterremos cables, por más que pongamos jabalinas, por más que hagamos lo que queramos son tierras muy malas. Es un terreno muy malo para hacer una puesta a tierra. Normalmente terminamos siempre usando algún químico nosotros para poder conseguir algo un poquito mejor. Pero bueno, no es lo recomendable en este caso porque el químico dura un tiempo y desaparece y después las tierras malas las hay también. Pero bueno, mal que mal funciona. No quiere decir que no haya problemas si tenemos problemas de tensiones tensiones con respecto a tierra, desequilibrio, pero bueno, es lo que nos toca por la zona geográfica donde estamos. Entonces, lo que es característica del terreno, las estimaciones de resistividad van a estar basadas en una clasificación de suelos por lo tanto vamos a tener que efectuar medición en varios puntos del predio que va a ocupar la estación para conocer las características geoléctricas. Es muy raro encontrar terrenos uniformes que es lo que dice acá abajo. Es muy difícil encontrar terrenos que sean uniformes en toda el área y a una profundidad considerable. Lo más común es encontrar diferentes capas a diferente profundidad. El número de lectura que nos vamos a tener que hacer va a ser mayor, mientras mayor sea la dispersión, específicamente si los valores encontrados son muy altos. Después tenemos que la investigación o el método de ensayo de las características geoléctricas que nosotros vamos a hacer siempre que el terreno sea peleable vamos a utilizar los métodos de Weiner o Zulberger. Zulberger sería en realidad, no es el mismo método que usamos para la fundación, ¿cierto? Obteniéndose el perfil geoeléctrico en capas y la resistividad aparente o equivalente. La cantidad de puntos para los cuales se van a determinar los valores dependerá del tipo de estación que se trate y vamos a obtener información sobre la temperatura y la humedad del suelo al tiempo de la medición. Por supuesto que no podemos ir a medir la resistividad del terreno después de que llueve, ¿cierto? Es auto-mentirnos. Por lo menos tenemos que esperar una semana después de la última lluvia. Porque si vos vas a medir después de que llueve, vas a salir feliz con los valores después de que llueve. Y sin embargo, no es un valor real porque después cuando se seca aparecen los problemas. Bueno, los resultados que vamos a obtener van a ser los siguientes. Los valores de resistividad en las distintas capas y el espesor de cada capa. Eso es lo que nos va a decir el estudio geoeléctrico nosotros. Bueno, para medir la resistividad del terreno, el método más usado es el método de Wenner que vamos a determinar las características de resistividad del terreno en donde vamos a montar la instalación. Una vez realizados los ensayos vamos a determinar una única serie de valores ya sea mediante el promediado de valores de resistividad tomando el valor de resistividad más conservador para la profundidad en todas las direcciones de medida. Bueno, y ahora vemos básicamente el procedimiento del cálculo. Entonces, este mismo gráfico del que van a ver con Pablo van a ver que primero, lo primero que vamos a hacer es determinación del área de aterramiento y modelado del suelo. Esto de dónde sale. ¿Esto de dónde sale? ¿Se definirá? Exactamente. Nosotros el área la vamos a determinar de acuerdo al prediseño que tenemos en la estación. Dimensionado el conductor de la malla ya vamos a ver con qué fórmula se calcula. Vamos a dimensionar qué conductor vamos a poner en la malla puesta a tierra. Después vamos a ir calculando las tensiones de toque que dice acá que de contacto y paso tensión de contacto y paso a admisibles. Ojo, dice admisibles. Después vamos a calcular otras tensiones de paso y de contacto. Por eso se los aclaran. Entonces tenemos el diseño preliminar de la malla. Vamos a hacer el diseño preliminar de cómo van a ser nuestras cuadrículas, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos a la parte donde hacemos un cálculo de la resistencia de la malla en base a la cantidad de jabalina que nosotros planeamos poner y la cantidad de conductor que planeamos enterrar vamos a hacer el cálculo de la resistencia de la malla. Una vez que tenemos eso vamos a hacer el cálculo de la determinación de la corriente que va a circular por la malla. Básicamente esto de dónde sale. De los datos que nos va a dar en este caso Transener supóngase para una corriente de falla durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque también interfieren las protecciones. Con esto nosotros vamos a calcular IG por RG que vendría a ser la corriente que va a circular por la malla por la resistencia de la malla nos tiene que ser menor que la tensión de contacto que calculamos previamente. Si ese valor es correcto o sea si esto nos da menor que la tensión de contacto directamente pasamos a los diseños constructivos y detalles de la malla puesta a tierra. Ahora si esto no da y acá les aclaro una cosa el 99% a las veces no da por lo tanto que hacer este camino así lineal es prácticamente imposible siempre el camino o casi siempre el camino va a ser por el no si este valor no nos da empezamos a hacer todos los cálculos de tensión de cuadrícula y tensión de paso. Después seguimos con cálculos de la tensión de la malla y lo comparamos con la tensión de contacto ya no admisible sino con otra tensión de contacto que vamos a calcular. Si esto nos da pasamos a verificar que la tensión esa de la malla sea menor que la tensión de paso si esto nos da pasamos los diseños a los detalles constructivos de la malla y si no nos dan estas cosas cualquiera de las dos modificamos el diseño de la malla original y volvemos a hacer de vuelta todo el caminito para abajo. Ese es básicamente el procedimiento de cálculo que es el que ustedes van a ver más abajo en números. Bueno, entonces el método seguido para la verificación de la malla es primero que nada determinar el área de aterramiento y modelado del suelo ya lo comentamos más arriba que implica básicamente conocer dónde vamos a hacer la instalación y cuáles son las características del terreno la elección del conductor de la malla también lo comentamos y en tanto a la elección del conductor de la malla una cosa muy importante que van a tener que hacer es decidir qué van a enterrar qué material normalmente podemos enterrar para hacer una puesta tierra cobre y qué más podría ser son dos buenos conductores eléctricos pero ahora cuál es el primer problema que ustedes encuentran con respecto al cobre y con respecto al aluminio cobre que se desarma es que se desarma creo que dijo bueno es la resistencia mecánica o sea básicamente esto ustedes tengan en cuenta que va a estar enterrado en lugares donde después circule equipamiento pesado ¿no es cierto? tenemos que poner grúas de todos los tipos y tamaños para instalar el equipamiento que nosotros tenemos que instalar entonces el aluminio prácticamente deja de ser una opción en el caso de la malla de puesta tierra y en la mayoría de los casos utiliza cobre no conozco ninguna malla de puesta tierra de aluminio al día de la fecha no quiere decir que el día de mañana no se vaya a usar por eso lo decimos porque en realidad el aluminio se viene comiendo el cobre en todo tipo de instalación y va por más hoy en día calculan que se fabrican transformadores con aluminio así que el aluminio va por todo porque la verdad que el cobre está impagable pero bueno tiene sus tiene sus complicaciones en determinados en determinados usos por ahora las puestas tierras generalmente son todas de cobre bueno entonces implica la determinación de los materiales utilizados no solamente en la propia malla sino en todos los elementos auxiliares como ser los elementos de unión entre conductores las derivaciones y las conexiones para el alternamiento de las distintas partes metricas y la instalación luego de tener cierta experiencia en el diseño de valla de tierra y conocer la limitación a nivel constructivo este paso es generalmente salteado básicamente ¿por qué? porque normalmente como les cuento es generalmente siempre cobre y otro motivo porque lo mejor puede ser salteado es porque además de que ustedes hagan este cálculo tengan en cuenta que siempre van a tener que por detrás de este cálculo alguna especificación técnica por ejemplo EPEC no les va a permitir nunca conductor menor de 50 porque lo tienen en su especificación técnica de que no puede ser menor de 50 así que por más que te dé 25 te van a hacer poner 50 ¿me explico? así mismo Transcener debe tener su sección mínima igual determinación de las tensiones de paso y contacto admisible entonces conocen de la red eléctrica local y las diferentes posibles configuraciones del sistema por eso es que acá les digo que para esto necesitamos los datos que nos va a dar la empresa para la cual vayan a construir la estación así como las características del suelo vamos a determinar cuáles son las mayores tensiones de paso y contacto admisible por el cuerpo humano sin sufrir daño irreversible después pasamos al diseño físico y al cálculo de la malla que implica la determinación del corto fase tierra de acuerdo a la instalación particular que estemos viendo la proposición de la malla de aterramiento preliminar y la evaluación del desempeño de la misma en caso de ocurrencia de una falla en caso de que no cumpla los requisitos de seguridad vamos a tener que rediseñar la malla hasta que los cumpla por último tenemos la definición de los detalles constructivos que ya teniendo el diseño de la malla la sección del conductor de la jabalina etcétera pasemos a los detalles solamente de específicos de la malla digamos de donde va a estar aterrado que ya sería el plano digamos entonces los datos de partida de los cuales nosotros vamos a salir van a ser la corriente de cuarto circuito monofásico que se les va a dar la empresa para la cual construyen la planta el tiempo de duración de la falla que lo determinan las protecciones la resistividad del terreno que es el estudio geoeléctrico que les comenté recién la resistividad de la superficie igual y el espesor de la capa superficial ¿a qué se refiere con el espesor de la capa superficial? ¿qué se imaginan que es el espesor de la capa superficial? ¿la profundidad que va a enterrar? no es algo que no nombramos todavía ustedes fueron a dos estaciones transformadoras bueno en una de ellas estaban parados en tierra directamente ¿se acuerdan cuando fuimos a a a a Pablo Cabrera ¿cómo se llama? se me fue el nombre del estacionador Rodríguez del Busto cuando fuimos a Rodríguez del Busto nosotros estábamos parados sobre tierra sobre el césped ¿cierto? mientras caminábamos sin embargo cuando fuimos a Calazán ¿sobre qué estábamos parados? ¿homigón? ¿cemento? bueno entonces a eso se refiere el espesor de la capa superficial la capa superficial puede ser hormigón o puede ser una capa de piedra partida en el video que yo les mostré de la ETV Alemase no sé si se acuerdan ya terminada tiene una piedra partida sobre toda la superficie de la estación o sea que cuando caminamos no caminamos sobre tierra ayer vimos ayer vimos y marcó eso el profesor bueno exactamente en el caso de EPEC usa una piedra partida grande digamos pero después hay otras estaciones transformadas donde deben andar que es piedra partida de una granulometría mucho más chica digamos eso depende del constructor digamos pero básicamente es muy normal encontrar un espesor de la capa superficial y ya vamos a ver más adelante qué beneficios trae básicamente que nos aumenta la tensión de paso y de contacto entonces datos de la malla verificar material cobre desnudo alambre duro según una medida en 2004 barra 73 la extracción del conductor esto es todo lo que vamos a verificar el diámetro del conductor la longitud total del cable enterrado la longitud total del conductor de la malla la longitud de una jabalina la longitud total de toda la jabalina que tengamos en el perímetro la longitud en la dirección X de la malla la longitud en la dirección Y el área cubierta por la malla la profundidad de implantación y la longitud entre conductores paralelos y por último la longitud de los chicotes ¿a qué se refiere a los chicotes? al cablecito que va desde el equipo que nosotros ponemos a tierra hasta la malla ¿estamos? a eso le llamamos chicote todo interfiere en el cálculo veamos cuáles son las fórmulas relevantes bueno primero que nada vamos a calcular la sección mínima del conductor acá básicamente en este texto van a ver que dice lo que ya hablamos recién que básicamente los materiales son cobre de aluminio el primero es el preferido a pesar de ser más costoso ya que tiene alta conductividad y resistencia y resistencia a la corrobación el aluminio si bien es menos costoso tiene problemas con rocia las derivaciones de la malla de equipo se realizan generalmente con soldadoras exotérmicas las cuales garantizan la continuidad del circuito eléctrico a tierra como así un buen punto de fusión más alto que el propio cobre bueno básicamente eso bueno entonces ¿cómo calcula la selección mínima del conductor con esta ecuación en donde ven que interfiere el coeficiente térmico son todas fórmulas que salen de la IEEE acá yo directamente les pongo qué número de ecuación de la IEEE 80 corresponde cada una de las ecuaciones son todas empíricas tenemos en cuenta el coeficiente térmico de resistividad a los 20 grados que sale de la tabla 1 de la IEEE 80 la tabla 1 de la IEEE 80 es esta que está acá abajo en donde básicamente nos define cada uno de los distintos tipos de material por ejemplo cobre ¿cómo es que se llama esto? cobre recocido blando estirado cobre comercial duro estirado cobre perdón alambres de acero recubierto con cobre y así sucesivamente nos va dando todas las características de cada uno de los distintos materiales con los que podemos hacer la malla puesta a tierra ¿por dónde iba? bueno esto en definitiva el alfa R la resistividad del conductor a 20 grados la capacidad térmica por unidad de volumen el coeficiente térmico de resistividad salen todos de la IEEE 80 después tenemos la temperatura máxima admisible con uniones soldadas esto va a depender del tipo de uniones que nosotros hagamos ya sea con soldador o cupro aluminio térmico como les decía recién o con compresión en frío temperatura ambiente la corriente a drenar que va a estar indicada por la empresa y la duración de la falla que va a estar determinada por la protección los electrónicos que conforman la malla así como todas las uniones y chicotes deben poder soportar sin fundirse las corrientes por circuito que pueden afectar la instalación pueden ser bastante maduros deben ser capaces de resistir la corrosión durante toda la vida útil y el cobre representa además una alta conductividad una corrosión menor que el aluminio con el correr de tiempo es lo mismo que dijimos antes deben soportar los esfuerzos mecánicos debido a las ocurrencias de los cortocircuitos y a la presión ejercida por las diversas máquinas que es lo que hablábamos al principio que son utilizadas para el montaje electromecánico que circulan durante la ejecución de la obra las corrientes van a tener una magnitud de la orden de los kilomperes que pescándose generalmente en un tiempo menor de un segundo bueno entonces empezamos con los cálculos ya dijimos la corriente o mejor dicho el área la sección mínima del conductor tenemos la tensión de paso admisible y fíjense que resaltamos admisible porque vamos a calcular dos tensiones de paso las tensiones de paso y de contacto admisibles para una persona ubicada en una superficie de resistividad uniforme están dadas por las siguientes expresiones tenemos dos expresiones para una persona entre 50 y 70 kilos y para personas más de 70 kilos básicamente lo único que cambia es un coeficiente fíjense que lo único que cambia es el 0116 por el 0157 habitualmente se agrega una capa de piedra partida que es lo que comentábamos recién al suelo donde se constituye la malla en caso de que la misma sea interperi o un alozo de hormigón armado en el caso de que sea una estación interior como calazano en el caso de la estación interperi la calzada para el acceso de camiones se realiza con hormigón armado estos materiales suelen tener una alta resistividad incrementa la tensión de contacto existente entre los pies y el suelo por lo tanto aumenta la tensión máxima admisible la ecuación de resistencia de contacto pie suelo se va a ver afectada por un término de corrección que es este CUS este CUS va a estar condicionado digamos por el HS que el HS es el espesor de la capa superficial que nosotros vayamos a poner en la instalación por eso es que ustedes rápidamente pueden ver que uno de los valores que ustedes pueden variar cuando este cálculo no les dé es el espesor de la piedra de la capa de piedra ese es un valor con el cual se puede jugar para modificar los resultados a ver por ejemplo ustedes con qué van a poder jugar o con qué van a poder modificar los cálculos digamos con la resistividad del terreno van a poder jugar o no 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 porque eso es una condición del terreno la resistividad de la superficie es una condición del terreno el espesor de la capa superficial sí y la duración de la faca tampoco porque quiera o no está determinado por las protecciones por lo tanto esa es una de las cosas que nosotros vamos a poder cambiar como también por supuesto la cantidad de cobre enterrado cantidad de jabalina etcétera bien tensión de contacto admisible tenemos dos ecuaciones de vuelta también para casos de personas entre 50 y 70 kilos y para personas mayores de 70 kilos en donde ustedes van a ver que también como en la fórmula anterior solamente cambian un coeficiente pero son iguales en donde nos van a jugar acá la resistividad de la superficie el factor de corrección igual que antes y la duración de la falta por supuesto que el factor de corrección es el mismo que está acá arriba por lo tanto el espesor de la capa superficial también nos va a modificar la tensión de contacto como la tensión que calculamos recién que era la de paso vamos a la resistencia de la malla ¿cómo vamos a calcular la resistencia de la malla? entonces ubicados en la planta civil y eléctrica del proyecto vamos a proceder a evaluar la resistencia de la malla la cual en primera distancia nos va a permitir evaluar la elevación de tensión respecto a tierra remota y eventualmente considerar la inclusión de la resistencia de la malla dentro de los cálculos cortocircuito que tenemos que realizar esta fórmula es la fórmula de SBERAC y básicamente nos dice que esto va a estar en función de la longitud del cable enterrado que nosotros vamos a tener que es el LT el área que va a cubrir la malla que es la A la profundidad de implantación de la malla y la resistividad del terreno que es R ¿estamos? esas son nuestras variables en esta ecuación de la resistencia de la malla que acá como ustedes pueden nosotros podemos jugar básicamente con casi todo salvo con la resistividad del terreno en lo que es el cálculo de la resistencia de la malla por eso mientras nosotros variamos la cantidad de cable la vamos a modificar cuando abrimos el área cubierta por la malla la vamos a modificar aunque el área a lo mejor no es tan no es tan modificable porque quieras o no nosotros tenemos que cubrir mínimamente el área de toda la estación transformadora incluido llegando hasta los cercos perimetrales porque también los cercos perimetrales aquí acuérdense que tienen que estar por esta tierra o sea que el área a lo mejor no es un valor con el que podemos jugar y siempre tratamos de no salirnos fuera de la superficie de terreno que nosotros tenemos por ejemplo en Rodríguez y el Busto vamos siempre a intentar no llegar con la malla al área de la vereda siempre quedarnos dentro del terreno o en los bordes del terreno bueno después tenemos verificación preliminar del potencio máximo de tierra aparte de los pasos anteriores vamos a calcular el potencial respecto a tierra remota si el valor de este potencia que calculamos es menor que el valor de la tensión de contacto admisible calculado el diseño es aceptable desde el punto de vista de la seguridad de las personas y se debe pasar a los detalles del diseño pero por lo general estos casos se darán en condiciones absolutamente excepcionales este párrafo que le está diciendo este caminito que nombramos acá arriba que si este valor nos da pasamos directamente a los detalles constructivos de la masa pero nos está diciendo que será en condiciones absolutamente excepcionales por lo tanto generalmente el camino es para el no otro aspecto considerar es que el momento de considerarse el diseño de estación es importante que el GPR tenga un valor tal que no sobrepase la tensión de aislación de frecuencia industrial durante un minuto del equipamiento de menor tensión para asegurar que no deteriore los mismos en el caso de que el magnitud del GPR sea mayor que el potencial de contacto admisible vamos a proceder a evaluar la tensión máxima sobre el reticulado MES le llama en la norma le llama MES nosotros le llamamos E de la malla y la tensión de paso ES es por STEEP de paso que aparece en la malla durante el efecto entonces calculamos la corriente IG que es la corriente corta por la resistencia de la malla tiene que ser menor que la EPS es de touch por lo tanto la tensión de toque digamos de contacto si se cumple lo anterior el diseño se considera aceptable y es posible pasar a la etapa de diseño de los detalles se aclara ya que la resistividad utiliza en esta expresión y la resistividad aparente del terreno por lo cual en el peor de los casos puede ser una hipótesis de cálculo optimista si la resistividad en las capas superiores del terreno es alta respecto de las más profundas en cambio si el GPR es mayor a la tensión van a ser necesarias verificaciones adicionales acá es donde nos estamos yendo por el no en el cuadrito que les mostré más arriba recién entonces ahora bueno supongamos que el GPR va a ser mayor que la tensión de contacto invisible por lo tanto vamos a tener que calcular todo esto que sigue más abajo determinación de la tensión de la cuadrícula E-Mesh le llama la norma va a estar dada por la resistividad del terreno el factor de geometría el factor de irregularidad la corriente de la malla y la longitud efectiva del cable enterrado esas van a ser las variables de nuestra tensión de malla digamos así dentro de esta expresión nosotros vemos que tenemos un Km y un Ki que básicamente que dice que son factor de geometría y factor de irregularidad como se calculan el Km y el Ki con esos choclos de ecuaciones en donde básicamente van a ver que son todas fórmulas empíricas que salen de la I-8880 en donde cuáles son las variables la separación entre los conductores el diámetro del conductor después fíjense que adentro aparecen otras constantes K sub I-I y K-H que son esas K sub I-I es un factor que depende de la utilización o no de jabalinas adicionales en el perímetro de la masa nosotros normalmente si ponemos jabalinas después K sub I-I va a ser siempre igual a 1 siempre que se utilice en condiciones adicionales en el perímetro de la masa por lo tanto es muy probable que nuestro Ki siempre sea 1 en el caso de que no se utilicen jabalinas adicionales K sub I-I se calcula con esta ecuación y K sub H que es el otro coeficiente que está acá abajo se calcula con esta ecuación en donde H0 va a ser la profundidad de referencia que la tomamos a 1 metro y H va a ser la profundidad de implantación de nuestra masa después fíjense que en la fórmula de los K sub I nos aparecen estos N bueno estos N ¿cómo se calcula? con NA por NB por NC por ND que es la ecuación 89L triple E entonces NA va a ser la cantidad efectiva de conducta en paralelo NB va a ser igual a 1 cuando la malla es cuadrada NC va a ser igual a 1 para malla es cuadrada rectangular y ND va a ser igual a 1 para malla es cuadrada con L entonces básicamente con esto ustedes van a ir calculando todos los coeficientes y NA sí sí cantidad efectiva de conductores en paralelo es la cantidad de conductores de normal en paralelo claro exactamente que eso sale del prediseño ¿no es cierto? que nosotros tenemos y bueno NA que es la cantidad de conductores efectiva en paralelo también o sea además si bien vos la vas a tener de vista digamos de tu prediseño en realidad en realidad el coeficiente este lo vamos a calcular con esta ecuación que es la longitud total del conductor de la malla dividido la longitud del perímetro de la malla a eso se refiere el coeficiente NA perdón al fin al principio me confundí el NA no es la cantidad no es lo que vos cuentas en tu plano sino que lo vas a calcular con esta ecuación en donde LC va a ser la longitud total de conducta de la malla y LP la longitud del perímetro de la malla si la malla posee otro diseño distinto lo nombrado anteriormente los coeficientes se calculan con esta ecuación o sea ustedes ven que la norma está preparada para distintos tipos de diseño no quiere decir que ustedes vayan a calcular todo esto porque nosotros normalmente si las vamos a hacer rectangular o cuadrada pero en el caso de que fuera un terreno X supónganse de un formato irregular la norma da todas las opciones para calcular de acuerdo a otros tipos de terrenos también con todas las ecuaciones bueno después sigue con la determinación del coeficiente K subí que se llama factor de corrección por irregularidad que se calcula con esta ecuación en donde N en este caso esta N de acá proviene de otra ecuación que es la 89 que es la misma que vimos acá arriba ¿cierto? la ecuación 89 que es esta o sea que te vuelve de vuelta al cálculo anterior después seguimos con determinación de LM longitud efectiva del conductor y jabalinas tenemos que si no hay jabalinas en el perímetro o en las esquinas vamos a usar esta ecuación si en cambio si hay jabalinas en las esquinas y en el perímetro interior vamos a usar esta ecuación entonces ustedes básicamente acá tienen todas las ecuaciones y de acuerdo al prediseño que ustedes vayan haciendo van a tener que ir usando una u otra ecuación seguimos con verificación de la tensión de contacto la tensión de la malla habíamos dicho que se calculaba con Rho por Km por Ki por la corriente de corto dividido por la longitud efectiva de conductores esta tensión de la malla es la que nosotros vamos a calcular con nuestra tensión de contacto la vamos a comparar en realidad con nuestra tensión de contacto a 50 y a para personas de 50 y de 70 kilos si este valor nos da o sea en realidad si no verificamos de que la tensión de la malla sea menor que la tensión de contacto para personas de 50 y de 70 kilos se verá rediseñar la malla de puesta a tierra o sea básicamente estamos si ustedes vuelven al gráfico original estamos acá volvemos acá y modificamos el diseño en cambio si sí nos da no quiere decir que ya esté bien y vayamos directamente a los detalles tenemos que verificar también la tensión de paso que es lo que sigue a continuación esperen que no me quiero perder un poquito más arriba acá estamos acá en cambio si se verifica que la tensión de la malla es menor que la tensión de contacto para personas de 50 y 70 kilos se determina que la malla de puesta a tierra satisface condiciones de seguridad necesarias pero no suficientes ya que además vamos a tener que verificar las tensiones de paso entonces con otra fórmula parecida calculamos las tensiones de paso en donde interfieren otra vez los coeficientes K sub S y K sub I la corriente cortocircuito la longitud efectiva del conductor y la resistividad del terreno el K sub S en este caso se llama factor de geometría y se calcula con esta ecuación ya adentrándonos en esta ecuación igual que en la anterior este N que está acá arriba se calcula con esta ecuación que está acá abajo perdón N es la cantidad efectiva del conductor en paralelo calculado anteriormente o sea es el mismo N que vimos hace un rato por último vamos a determinar la longitud efectiva del conductor L S que se calcula con esta ecuación y con todos esos valores podemos calcular la tensión de paso y una vez que calculamos la tensión de paso volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes verificación de la tensión de paso con la tensión de paso verificamos que sea menor para que la que calculamos admisible para personas de 50 de 70 kilos y si este valor nos da ya satisfacemos las condiciones de seguridad necesarias y suficientes en el caso de que esto no nos dé volvemos de vuelta a modificar el diseño y volver a hacer de vuelta todos los cambios entonces básicamente el último punto es modificación del diseño original en el caso de que no satisfaga las condiciones de paso de las condiciones de paso de contexto establecida vamos a tener que realizar un replanteo del diseño de malla inicialmente proyectado dependiendo de cada instalación particular en la red donde la misma se encuentra el inserto se podrá recurrir a las siguientes acciones que eso es lo que comentamos de cómo podemos modificar los valores aumentar la cantidad de conductor horizontal reduciendo las dimensiones de la cuadrícula esa es una de las opciones o la forma de jugar que nosotros tenemos en el cálculo básicamente enterrar más cobre segunda opción agregar más joven sobre la superficie ¿por qué? porque quieran o no cuando ustedes aumentan ustedes fíjense arriba cuando empezamos el cálculo esperen que llego fíjense que tenemos la longitud de una jabalina y la longitud total de la jabalina o sea que mientras más jabalina agregamos podemos también modificar los diseños de la malla condición adicional que tienen que tener en cuenta acuérdense lo que vieron en mi instalación el año pasado tampoco podemos poner una jabalina al lado de la otra y en definitiva no logramos ningún efecto otra opción es aumentar el área cubierta por la malla que eso tiene la limitante que yo les comentaba recién de que todo depende de dónde de qué estación se trate porque si ustedes están hablando de una estación de Transaener que está en el medio de la nada porque normalmente no están en centros geográficos poblados sino que a lo mejor están un poco más alejadas a lo mejor esta es una opción en cambio si están en un centro de población probablemente esto no se puede hacer y por último aumentar el espesor de la capa de piedra partida a efecto de aumento de tensión de pasos y contacto admisible esas son las opciones para jugar que tenemos esto es básicamente este práctico ahora viene la parte de un ejercicio resuelto práctico pero básicamente con lo que ustedes vieran está acá tienen que resolver este trabajo práctico es un cálculo que si bien es un poquito laborioso es muy simple porque hay que seguir tal cual este trabajo práctico y ir reemplazando pero no tiene mucha ciencia ejercicio práctico resuelto entonces tenemos los datos o los datos de partida la corriente cortocircuito monofásico este valor nos los da transener 29 kA durante 0,7 segundos por una estación de 500 kV 0,7 segundos que es la duración del tiempo de la falla que está determinado por supuesto por las protecciones o por la velocidad del interruptor no por las protecciones ¿cierto? entiéndanme que en realidad este tiempo de duración de la falla es la sumatoria de los tiempos de las protecciones más el tiempo de accionamiento del interruptor ¿cierto? en definitiva es lo que demora el interruptor en despejar la falla seguimos con la resistividad del terreno que eso lo sacamos del estudio geoeléctrico 48 ohms en nuestro caso resistividad de la superficie la vamos a establecer en 3 milón por metro si es que no hay si no hay capa de protección entonces Rho sub S es igual a Rho en este caso nosotros sí vamos a considerar una espesor de 15 centímetros de piedra partida por lo tanto nuestra espesor de capa superficial va a ser 0,15 después los datos de la malla ahora entiendan de que esto ya está prediseñado ¿no es cierto? se adiciona el conductor 95 milímetros cuadrados diámetro del conductor 0,0126 temperatura 450 grados con unión soldada una temperatura ambiente de 40 grados esto bueno en definitiva no vale la pena leerlo son todos los datos para calcular nuestra malla nosotros vamos a verificar de que esta malla prediseñada sea nos verifique la tensión de paso de contacto para las condiciones de seguridad entonces empezamos con el cálculo de la sección mínima es la misma ecuación que vimos antes la misma tablita que vimos antes nosotros vamos a utilizar un cobre comercial duro estirado digamos esa sería más o menos la traducción y sacamos los coeficientes de la tabla fíjense el delta r 0,0381 el r r 1,78 que acá está la temperatura el t cap digamos capacidad térmica 3,4 el k sub 0 2,42 y después 450 grados para el tipo de soldadura que nosotros aplicamos la temperatura ambiente 40 grados y después la corriente y el tiempo que nos da transgénero bueno hacemos el cálculo y desde ya les advierto porque esto es tema parcial esta cuenta así de fácil como parece es tan fácil equivocarse con la calculadora yo la he hecho 770 veces y de las 770 a 700 veces me dio mal o sea no me pregunten por qué pero es muy fácil equivocarse en esta cuenta y que te dé cualquier número y lo tengo demostrado por todos los parciales de los años anteriores que por meter la edad en la calculadora les da cualquier cosa así que tenganlo presente y tengan cuidado cuando metan los dedos en la calculadora en nuestro caso nos da 114 milímetros ahora algo muy importante y que hasta ahora no les mencioné nunca esto es cierto 14 milímetros que les da acá es lo que nosotros tenemos que enterrar hay alguien estoy solo no sería el área el área del conductor que va hacia la malla exactamente del chicote claro me explico es la sección del chicote exactamente si ya lo leíte más abajo hiciste tramo pero en definitiva básicamente es la sección del chicote después abajo cuando llega la malla se separa en mínimamente dos direcciones porque acuérdense fue una cuadrícula así que mínimamente se separan dos direcciones por lo tanto de los 114 es lo que nosotros necesitamos en el chicote después la malla puesta a tierra puede ser la mitad de esto porque la corriente se va por dos lados pero bueno conservativamente vamos a optar 95 para lo que es la malla tierra y 120 porque 114 no viene comercialmente 120 para lo que serían los chicotes desde el equipamiento a proteger hasta la malla nota dice se considera que la corriente que circula por un chicote de 120 al llegar a la malla se divide en dos caminas requiriendo la misma sección con tu circula conservativamente automa 95 lo que les dije recién bueno tensión de paso ahora empezamos a calcular todo lo que vimos más arriba no está en orden o sea acá faltaría la fórmula de la tensión de paso pero básicamente arrancaba con el cálculo del coeficiente C sub S y por qué vamos a calcular el coeficiente porque nosotros si tenemos pesar de capa de piedra partida no está desarrollada la fórmula pero bueno si lo calculan le va a dar 0,77 con eso calculamos la tensión de de paso para una persona de 50 de 70 kilos que nos dan estos valores en este caso 2067 voltios y 2800 prácticamente calculamos las tensiones de contacto admisible nos dan 620 y 840 voltios y seguimos con el cálculo de la resistencia a la malla la resistencia a la malla una vez que reemplazamos todos los numeritos nos da 0,10 54 ohm y hacemos el cálculo que hablamos al principio para que ustedes tengan en cuenta este paso si me vuelvo al gráfico estamos en este punto IG por RG estamos en el 35 y G por RG tiene que ser menor que la tensión de de toque digamos admisible 29 kilo ampere por 0,10 54 nos da 620 voltios por una operación 50 grados entonces comparamos los 3056 que nos dio recién donde estaba se perdió acá hay algo mal en el práctico porque en realidad nuestra es 1056 es 2798 esto está mal acá ya lo voy a corregir antes de subírselo pero lo mismo 2798 es mayor que 620 no verifica es necesario verificaciones adicionales entonces calculamos volvemos de vuelta al paso ahí no sería la multiplicación pero ah perdón si tenés razón este valor es de la multiplicación de acá arriba y este es el valor que calculamos acá 620 tenés razón se me chispó tira ¿dónde está? 620 este valor lo compara con la tensión de toque yo me fui a la de paso este entonces 3056 es mayor que los 620 voltios que habíamos calculado antes no verifica es necesaria verificación adicional entonces vamos a calcular la tensión de la malla la tensión de la malla dijimos que se calculaba con esta fórmula y entonces ahora tenemos que empezar a calcular los n entonces empezamos a calcular los n con la ecuación 90 de ley triple nos da 18,4 no tiene mucho sentido darle mucha vuelta a esto calculamos n a n que es n a por n b por n d en nuestro caso nos va a dar 18,44 y fíjense que ahora fíjense que acá hace 18,44 por 1 por 1 por 1 básicamente porque nuestra malla va a ser cuadrada o rectangular ¿estamos? por eso es que se simplifica toda la fórmula de río que vimos arriba nosotros no lo estamos utilizando porque usamos una malla cuadrada ¿me siguen? está ahí pero sin embargo en la parte teórica del práctico están todas las ecuaciones por si algún día hay un estilo que usar K sub i también se simplifica porque la malla es cuadrada K sub h la calculamos nos da 1,34 la profundidad de referencia es 1 metro calculamos el K sub m nos da 0,9447 calculamos el factor de corrección por la probabilidad K sub i nos da 3,37 y con esto podemos calcular la determinación de la longitud efectiva del conductor y jabalina que nos da 8.065 metros y ahora ya podemos hacer las verificaciones fíjense que estos cálculos de los K y de los N está hecho una sola vez porque se acuerdan más arriba cuando vimos que eran las mismas ecuaciones y además como está simplificado todo porque son todos unos los coeficientes por ser una malla cuadrada los hacemos una sola vez por eso se simplifica mucho en la resolución con respecto a lo mejor a la parte teórica entonces hacemos la verificación de la tensión de contacto calculamos la tensión de la malla que es lo que estábamos buscando nos queda 550 voltios entonces hacemos 550 voltios que es el valor de la tensión de la malla va a ser menor que los 620,9 voltios que habíamos calculado más arriba y comparamos con una persona de 70 kilos nos da 550 es menor que 840 por lo tanto satisface las condiciones de seguridad pero no es suficiente que lo mismo que vemos arriba vamos a tener que verificar también la tensión de paso hacemos el cálculo de la tensión de paso calculamos el caso que es el único coeficiente que varía con respecto a los anteriores que calculamos determinamos la longitud efectiva del conductor y hacemos su verificación nos da 180 voltios la tensión de paso 180 voltios va a ser menor que los 2000 que nos daba y los 2000 casi 800 para personas de 70 kilos por lo tanto podemos decir que cumplimos con las condiciones de seguridad necesarias y suficientes ya tenemos las dos condiciones entonces acá termina el práctico una vez que nosotros cumplimos terminamos el práctico la actividad de ustedes es partiendo básicamente de los datos que les vamos a proporcionar tienen que verificar la selección del conductor adoptado en el dimensionamiento de la malla tierra las tensiones de paso y de contacto y ustedes van a tener una corriente de 29 kA que la tomamos de un valor máximo de un pliego corresponde a una estación de 500 kV un tiempo de 07 y acá es donde les va a cambiar los datos por eso el procedimiento es igual que en este práctico con datos distintos por eso es muy simple de la resolución resistencia del terreno 81 grados 81 ohm perdón resistencia de la superficie 3.500 ohm por metro vamos a contemplar unos 15 centímetros de capa de vuelta en este mismo ejemplo y con estos datos de selección de la malla o sea que ustedes no la van a tener que diseñar digamos toda completa sino que el objetivo este práctico es que verifiquen esta malla que les estamos dando a nosotros este práctico ustedes lo van a acompañar por un planito que hay acá en el cual no tienen que hacer nada es simplemente para que les quede en la carpeta nada más o sea no tienen que modificar nada no hace falta que lo acondicionen tampoco nunca lo pedimos por eso tampoco lo pido este año porque básicamente sería hacerlos dibujar y no tiene sentido ya todos sabemos de que saben dibujar un otro caso así que que de eso se encargue el ingeniero Carver en esta materia no haría falta pero básicamente es un plano como para que lo acompañen para que haya un plano y un cálculo nada más pero no va a coincidir el cálculo con el plano eso no hay problema se los muestro para que lo vean pero básicamente es una estación con el reticulado de la malla abajo no sé qué le pasa a mi computadora que no quiere abrirlo acá pero bueno este es el plano básicamente es la malla puesta a tierra el reticulado de la estera en este caso y ustedes ven acá la cuadrícula todo como está dispuesta y como están dispuestos los equipos ¿cierto? después chuménlo al plano si tienen ganas y seguramente van a encontrar que en los lugares donde tienen equipamiento que tiene que estar puesto a tierra intencionalmente van a encontrar jabalinas después estudian un poco no le vamos a dedicar mucho tiempo ahora pero básicamente después mírenlo y van a ver básicamente cómo se hace un plano pero en este caso solamente pretendemos que lo pongan nada más para que esté pero no más nada que eso y bueno eso es todo básicamente en este trabajo práctico no hay mucho más para darles la idea con este práctico como es simplemente reemplazar números es volver al principio o sea principio de año es decir este práctico lo tienen que presentar la semana que viene y nada más que eso ¿cómo van con el esquema ni filar que es el más largo planta y corte? ya lo entregaron yo la verdad creo que ya todos lo saben pero Nico es el que se dedica a corregir por lo tanto estoy totalmente offside si ya lo entregaron o no se los corrigió Nico no y esas cosas ¿hasta cuándo tenían fecha? no escucha nada se cortó hasta el 12 sí hasta la semana que viene tienen tiempo bueno si se les complica porque no porque pretenden terminar el el unifilar que es mucho más importante que este práctico se pueden tomar una semana más si quieren tomarse hasta el 20 para este no tengo problema no habría ningún problema lo dejamos sentado en el whatsapp ahora para que Nico se entere porque no está hoy gracias pero así pueden terminar tranquilo para la semana que viene el plan de corte y les doy consejos tengan muy presente la fecha porque es determinante este año el tema de cómo entregan el práctico ustedes saben que la condición de la promoción es digamos una evaluación continua y en esta cátedra tomamos dos parciales nada más pero la idea de la evaluación continua es que ustedes respondan con la fecha del práctico o sea que eso lo vamos a tener muy en cuenta así que traten de respetar la fecha siempre por eso en este caso si necesitan una semana más le damos el 20 para que lo puedan terminar el desplante y corte y esquema y filar que son los más importantes a tiempo y bueno muchachos eso es todo por hoy no tengo más que agregar la semana que viene nos queda lo que sería selección de descargadores vamos a calcular cómo seleccionar los descargadores de una estación transformadora de distintos niveles de tensión y después al último nos quedan los cálculos de las barras y no hay más o por lo menos no tenemos nada más planeado para este año y ya después viene el parcial digamos así que traten de ponerse a tono los que si vienen en algo atrasado y después de que hagamos estos tres prácticos la semana que viene hacemos el 15 la otra el 16 dejamos una semana en el medio por si alguien tiene consultas o no si tienen consultas nos unimos a una clase y damos la clase si no tienen consultas y la toman libre directamente esa semana se dedican a estudiar para la otra semana que tenemos el parcial ¿estamos de acuerdo? vamos básicamente semana del 13 el trabajo práctico de descargadores semana del 20 cálculo barra semana del 27 el que tenga deudas según el que no se lo toma libre y estudia semana del 3 parcial y después de eso ya viene recuperatorio si es que alguien lo tiene que hacer y si nadie tiene que hacer recuperatorio va a hacer un coloquio que seguramente va a ser oral y nada más que eso ¿estamos? bueno bueno muchachos eso es todo vamos 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 Gracias.